Hola, un saludo para todos. Bienvenidos a Conociendo Nuestro Territorio. Les comento que tuvimos la idea de crear la sección Abriendo Fronteras, en la que les vamos a contar unos datos interesantes sobre Moniquirá. Así que los invito a que sigan escuchando. Hola, un saludo para todos y bienvenidos. El día de hoy en esta sección de Abriendo Fronteras vamos a hablar de Moniquirá, la ciudad dulce de Colombia. ¿Tú sabes por qué se llama Moniquirá? En realidad no, cuéntanos, ¿tú sabes? Bueno, cuentan los historiadores en que había un cacique llamado Susan, el cual quería invitar a dos mocitas muy lindas a su mansión. Y ellas dos vivían al otro lado del río, las cuales se llamaban Trinidad y Monika. Entonces, él bajó hasta abajo del río para hacerle su invitación. Y Trinidad le dijo, yo no podré ir, pero Monika irá. A lo cual el río fue creciendo y creciendo, lo cual hizo que Monika no pudiera ir. Entonces, el cacique formó un pequeño cacerío llamado Monika irá. Y al pasar de los años, en el año 1556, lo renombró como Moniquirá. Guau, qué interesante, no sabía ese dato de Moniquirá. Si tú y los otros que nos están escuchando quieren saber más acerca de Moniquirá, los invito a que sigan esta sección de Abriendo Fronteras. Gracias, chicas. Estuvo muy interesante la historia de Moniquirá. Aquí muchos no la conocían. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias. Bye.